¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Fiscal, el espacio para compartir el trabajo que realiza el Ministerio Público. Iniciamos contándoles que una banda criminal fue desarticulada gracias a un medio operativo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. Los detenidos se dedicaban a captar y explotar sexualmente a mujeres extranjeras y peruanas. Tras una investigación de varios meses, el Ministerio Público, junto a efectivos policiales, allanaron 16 viviendas en Lima, interviniendo a presuntos integrantes de una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres. Existen indicios reveladores de que habrían sido previamente captadas, transportadas, trasladadas, acogidas y retenidas en diversos lugares de explotación. Recordemos que ellas son instrumentalizadas y cosificadas, son víctimas de explotación sexual, en este caso provenientes del delito de trata de personas. En total fueron ocho detenidos entre peruanos, colombianos y venezolanos, gracias a este mega operativo, realizado en simultáneo en cinco distritos de la ciudad. Más de 62 fiscales han sido desplazados en los diversos lugares de allanamiento, sino también ha participado miembros de la Policía Nacional, defensores públicos de imputados, defensores públicos de víctimas y personal de Udavit. Los fiscales de diversos distritos de Lima participaron en esta acción, que permitirá ampliar la investigación hasta rescatar a todas las víctimas. El Ministerio Público viene trabajando en todo el país una ardua lucha contra la corrupción. Hace unas semanas, la Fiscalía Anticorrupción de Ancash intervino junto a efectivos policiales al administrador de un hospital tras solicitar y cobrar una coima. Este caso se suma a las más de 300 denuncias que este distrito fiscal ha recibido solo en lo que va del año por corrupción. Cuando la Fiscalía y autoridades llegaron a su oficina, el administrador del hospital Víctor Ramos Guardia no pudo negar lo evidente, más aún luego de encontrar tras la pared los mil soles que había solicitado de coima a una ciudadana para agilizar un trámite. Este es apenas uno de los casos de corrupción de funcionarios públicos que ha investigado a la Fiscalía de Ancash, gracias a las denuncias ciudadanas. El Distrito Fiscal de Ancash, después de Lima, es el distrito fiscal que tiene la mayor cantidad de denuncias por actos de corrupción. En lo que va del año ya superamos los 350 investigaciones, o 50 denuncias, y desde el mes de julio a la fecha hay más de 70 denuncias que ya han ingresado. El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción procura que los acusados sean investigados mientras cumplen prisión preventiva. Se ha intervenido también a un funcionario de la Dirección Regional de Agricultura en actos de corrupción y entiendo que esta semana el noveno despacho están trabajando arduamente, precisamente gracias a la participación ciudadana que hace llegar sus denuncias por actos de corrupción. Ante este tipo de casos, la Fiscalía protege la identidad de los denunciantes. Si conoce un hecho similar, acérquese al Ministerio Público, donde la lucha contra la corrupción está declarada. Los robos cibernéticos van en aumento y no solo nos referimos a bienes, sino también a la identidad de los ciudadanos. Los ciberdelincuentes ahora delinquen a través de la suplantación de identidad. ¿En qué consiste esta modalidad? Se lo contamos a continuación. Encontraron nuevas formas de delinquir y ahora, a través de las tecnologías y el Internet, los delincuentes son capaces de robar nuestra identidad para cometer ilícitos. Nos referimos a la suplantación de identidad. Es uno de los delitos fuente para cometer otro delito, como el delito de fraude informático. El delincuente puede estar registrando mi nombre para poder adquirir una línea telefónica, una tarjeta bancaria, y posteriormente, con la línea telefónica, tal vez cometer otros delitos, no solamente de índole informático, sino de robos, extorsiones y entre otros. Este delito puede ser sancionado con una pena no menor de tres años ni mayor de cinco años, dependiendo la gravedad de los hechos. Para evitarlo, tenga presente estas recomendaciones. Por ejemplo, ser cuidadosos al compartir nuestra información personal en las redes sociales, como direcciones, ubicación o fotografías, ya que estas pueden ser utilizadas para poder suplantar nuestra identidad y cometer algún hecho delitivo. La ciberdelincuencia actúa cuando usted menos se lo imagina. Si identifica que existen líneas telefónicas o cuentas bancarias a su nombre que no fueron solicitadas por usted, confía en la Fiscalía y realice su denuncia. Gracias por acompañarnos en Reporte Fiscal. Tengan siempre presente que el Ministerio Público está a su disposición para atender con orden, firmeza y celeridad las denuncias de todos los peruanos. Nos reencontramos en la siguiente edición por las redes sociales del Ministerio Público. Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Orden, firmeza y celeridad.